Habría estado más preparado. Tienes razón, abuelo. Tienes mucha razón. De todas formas, podría ser mejor para ti volver a trabajar. Tengo que admitir que nuestra experiencia fue insuficiente para tratar con este caso. Pero... Hay algunas cosas que debería decirte antes de que vuelvas al trabajo. Pero ¿con qué facilidad te deshaces de las responsabilidades? No deseo volver a trabajar, ¿está claro? Mírame y escucha. Hoy estoy aquí, pero tal vez mañana no. Y eres el único aquí a quien le puedo confiar mi familia. Estoy orgulloso de ti, hijo. Puedes superar cualquier problema, estoy seguro. Lo sé, lo sé. Gracias, abuelo. Eso espero. Así será. Y ahora también eres padre. Seguramente comprendes lo que digo. Ahora hay gente en tu vida que es más importante que todo lo demás. Tú puedes superar esta situación. Tienes ese poder.